El nuevo circo de los hermanos caballero presenta directamente de la vecindad del Chavo al único y original Carlos Villagrán Kiko Hola a todos mis cuates, les habla Kiko Voy a estar en tu ciudad, en el circo de los caballero Así que por favor, ahí te espero Kiko te espera en el nuevo circo de los hermanos caballero Informe 702-180-2079 Kiko Caballero